hola estamos aquí el día de hoy con la niña marta y ahí está moviendo ese bueno y así que después sopa o guisada va entonces se ha de preguntar usted a decir que es todo este lechón que están haciendo pues en el cumpleaños de la niña marta está cumpliendo 76 años 77 tenía malas cuentas entonces ahí podemos ver que hay vejigas ya hay pastelito ya hay una piñata por ahí que vamos a reventar más tarde también tenemos a don cristian aquí que nos ha acompañado el día de hoy para celebrar a disfrutar también del pastel el sopón de gallina también también hoy podemos ver también tenemos a la prima entonces estamos aquí ya preparados para celebrar quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores quiero enviar un saludo a o nazis que es uno de los principales que a cada rato comienza por ahí quiero también enviar un saludo a bueno así a todos los nuevos suscriptores que han entrado al canal y que están observando todos los vídeos que yo subo que cada cierto tiempo subimos vídeos cada semana pero nos hemos atrasado una semana entonces esperamos hacer algo bueno para poder hacerlo subir y que sigan disfrutando de los vídeos y si usted es primera vez que ve estos vídeos recuerde dejarnos un comentario suscribirse y si le gusta díganos cualquier cosa nosotros lo aceptamos que no que no diga nada porque ella también salen los vídeos ahí 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 aparece vamos a ir a ver qué dice don cristian no vamos a cristian el señor si no hay enfrente tal de que hay de todo aquí podemos ver toda la vegetación ahí y sí esto morro como un momento ese que está ahí y ahí la pelota verde de a ver morro sí morro pequeñito el claro sí pues sí entonces con cristian vamos a ir a conocer allá vamos a ir a ver donde andamos cortando mandarina esos ojos si hacen daño me enloquecen hey me vas a botar no mire que guapa se bebe bueno vamos a ir a conocer un poquito por allá abajo hola ah si vamos a ir a cortar mandarina no hombre si nos va allá subiendo a cortar mandarinas allí nos vamos a grabar también hola primo aquí nomás aquí por no estar por allá no Cristian venga camine pues esta es la que nos va a dirigir ah bueno nos voy a parar allí en el cubi y que se perdieron se perdieron se perdieron para donde se practicando practicando que ah ese fue cuando fuimos donde el tío teófilo allá en tonaca allá fuimos ver un pedacito lo agarró no más también quiero ver quién un saludo siempre a todos los suscriptores que que se agregan a diario no son muchos pero ahí vamos poquito a poquito y como ven aquí andamos haciendo de todo andamos visitando ahí siempre don Cristian que nos desaparece y nos vuelve a aparecer por ahí de repente va a Javi ajavi si esta es un naranja si esta es un naranja bueno vamos a cortar este video y vamos a regresar y